Hola, buenas tardes, avance informativo en directo, le saluda Carlos Carrero y en este momento hacemos el contacto con nuestro compañero Baker Díaz desde el paseo monumental Los Próceres. Baker, buenas tardes, adelante, ¿qué nos tienes? Así es, Carlos, gracias por el contacto informativo que establecemos a esta hora desde Los Próceres y de inmediato vamos a escuchar declaraciones del vicepresidente sectorial para la seguridad ciudadana y la paz, almirante en jefe Remigio Ceballos y Chazo en lo que es el despliegue Navidades Seguras y Felices 2023. En esta tarde hermosa nos encontramos acá en el paseo Los Próceres cumpliendo instrucciones precisas de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, protector del pueblo. El sol de Venezuela nace en el exequivo. Aquí nos encontramos para hacer este gran despliegue de el plan Navidades Felices y Seguras 2023 rumbo al 2024. Estamos haciendo un gran despliegue de todo el sistema de seguridad ciudadana, la gran misión Cuadrantes de Paz, avanzando, fortaleciendo cada cuadrante de paz en todo nuestro territorio nacional. Estamos desplegando 155.640 funcionarios, 3.361 vehículos, 6.695 motocicletas. Tenemos todo el personal disponible para que en este periodo festivo navideño, reunión familiar, de confraternidad, de reunión del pueblo venezolano para recibir al niño Jesús y avanzar para la felicidad de nuestro pueblo, tener la garantía de la protección como lo establece nuestra Constitución, la defensa, desarrollo de la persona, pero sobre todas las cosas, el combate contra precisamente todas las amenazas, vulnerabilidades y riesgos. Allí están los órganos de seguridad ciudadana trabajando, nuestra Guardia Nacional Bolivariana trabajando, nuestra Protección Civil, nuestros bomberos, estarán desplegados todos, la Policía Nacional Bolivariana, las Policías Estadales y Policías Municipales, todo el gran equipo de seguridad ciudadana trabajando. Además de eso, bueno, estamos con la dotación que entrega nuestro presidente Nicolás Maduro el día de hoy, estamos alcanzando ya próximamente los 3.000 cuadrantes, que es la meta de este año y que la vamos a lograr este año, a pesar de los bloqueos, seguimos avanzando para que nuestros órganos de seguridad ciudadana, nuestros policías, nuestros Guardias Nacionales puedan cumplir con sus tareas y puedan proteger al pueblo, avanzar en la protección del pueblo. Y además de eso, estaremos también con aulas de sensibilización vial, estaremos haciendo chequeos para detectar consumo de bebidas alcohólicas mientras se maneja, lo cual está totalmente prohibido. Y, por supuesto, tenemos activados centros de salud y estaremos vigilantes de las playas aptas, que son 496 playas aptas en todos los aeropuertos, las capitanías de puertos, todos los terminales de transporte terrestre, también estaremos desplegados para proteger a nuestro pueblo. Igualmente en los 44 parques nacionales, en los 38 monumentos naturales y que son 137 parques de recreación y esparcimiento con esos 55 parques recreacionales. Estaremos pendientes de todas las rutas aéreas y los puntos migratorios. Igualmente tenemos un despliegue de 503 ambulancias, 95 grúas, 17 aeronaves, 184 lanchas y embarcaciones. Estaremos realizando 5.000 pruebas tóxicas para detectar sustancias prohibidas. Igualmente estaremos en los 37 terminales terrestres desplegados. Puestos avanzados médicos y de emergencia, 531. Puntos de control vial, 1.461. Vehículos especiales contra incendios, rescate y escalera, 567. Balanzas para la detección del peso de los vehículos de carga pesada, sistemas de comunicación. Hay un punto importante, que estamos activando 8 cuadrantes de paz viales. Instrucciones precisas de nuestro presidente en todas las troncales. Estaremos desplegados en todas las troncales. Habrá apoyo en coordinación con los gobernadores y los alcaldes a nivel nacional. Y estamos reforzando la autopista Gran Cacique Huaycaipuru y dotando de equipos especiales, de vehículos, de motos, e integrando, haciendo un trabajo con integralidad. Protección civil, bomberos, Guardia Nacional Bolivariana, policía. Todos trabajando juntos, también en coordinación con el Ministerio Público. Para todos los temas que sean necesarios, donde ellos deban intervenir. La carretera Panamericana, la autopista Caracas-La Guayra, la autopista Gran Marical de Ayacucho, la autopista Regional del Centro, la autopista Valencia-Puerto Cabello, la Cimarron Andresot y la Troncal 9. Y vamos más allá en los próximos días, a la Larazulia, por los Andes, y también hacia Guayana y los Llanos. De manera que estaremos también en todo el territorio insular, trabajando para la protección de nuestro pueblo. Es muy importante la prevención, prevención integral para la vida y la paz. La prevención integral que nos permite hacer el pleno disfrute en estos días de azueto, pero días de reflexión, días de unión familiar, días de reencuentro con Jesucristo, días de reencuentro para proyectarse hacia un año 2024 de victorias, de éxito. Y estaremos también muy pendientes del tráfico, el transporte pesado. Estamos activando la resolución 190. En esa resolución se están revisando elementos de la resolución 0813 y de la 022. Y todo vehículo de carga, de carga pesada, tiene un límite de velocidad de 45 kilómetros por hora, que debe ser cumplido estrictamente durante estos días de azueto, en especial. Igualmente, el uso estricto del canal derecho. Estamos también previendo sendos dispositivos de seguridad y verificación en todos estos puntos viales y arterias viales para la garantía del cumplimiento de la ley. Hay unos horarios que se especifican allí para el transporte pesado. En las horas pico no pueden circular transporte pesado. Ahí lo especifica claramente. Desde lunes a viernes no podrán transitar desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la mañana y en la tarde. Tampoco podrán transitar desde las 5 de la tarde hasta las 7 de la noche. Igualmente, todos los vehículos de transporte de materia peligrosa tienen que pasar por un procedimiento ajustado a la ley. Y todos los vehículos serán chequeados y verificados por un vehículo de carga pesada con pesos, sistemas, para verificar claramente que cumple con las leyes. El llamado es a cumplir las leyes. Al respeto a la autoridad. Al respeto a nuestros cuerpos policiales. Contamos con el modelo policial más avanzado de Latinoamérica y el Caribe. Estamos avanzando profundamente con un trabajo acelerado que nos garantice la protección del pueblo y la prevención. Bueno, cuidar los espacios que usted va a salir de vacaciones. Deje bien todo cerrado. Bueno, no deje ningún artefacto eléctrico conectado para evitar problemas de temperaturas y evitar incendios. Todo el sistema de gestión de riesgos, bomberos y protección civil están activados también para la atención de emergencias. Para la atención de cualquier situación que pueda aparecer, ahí estarán nuestros órganos de seguridad ciudadana. Máxima prevención. Respeto a la ley. Máxima prevención. Cumplir la ley de tránsito. No ir a exceso de velocidad. Y no consumir bebidas alcohólicas mientras se maneja. De manera que tenemos toda una estructura. Tenemos todo un plan para garantizar, bueno, la paz, la tranquilidad del pueblo venezolano. Y estaremos allí todos los días, trabajando las 24 horas del día para proteger a nuestro pueblo. De manera que le deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo 2024. Y seguiremos adelante. El sol de Venezuela nace en el exequivo. Venceremos. Así es, escuchaban al vicepresidente sectorial para la seguridad ciudadana y la paz, almirante en jefe Remigio Ceballos y Chazo, en lo que es este despliegue de seguridad para estas Navidades 2024. Destacaba la importancia del respeto a las leyes, así como también a la prevención. Más de 155 mil funcionarios y funcionarias de diferentes organismos de seguridad ciudadana estarán dispuestos y desplegados en todo el territorio nacional durante estas Navidades Felices y Seguras. 12.023 observan a través de las pantallas parte del operativo a esta hora en los próceres. Recordar también 496 playas, actas para el disfrute del pueblo en estas Navidades. Recomendaciones, parte de lo que es este operativo, Navidades Seguras 12.023. Mientras con estas imágenes yo retorno al contacto a los estudios de Venezolana de Televisión.